Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Que anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de ilusión que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agotar Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas cuando un niño Llorabas cuando un niño hambre muy descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán a llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán a llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Verás a mí, a mí Te vas 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 a mí, a mí